de la ciudad de México. Impulso económico, Venezuela y Colombia firma memorándum para incrementar comercio binacional. Industria y turismo, operaciones comerciales entre Venezuela y Colombia han generado 196,8 millones de dólares desde septiembre de 2022. A la baja de agroalerta caída en su actividad por la importación de productos. Documentos históricos muestran mapas y pruebas de los derechos de Venezuela sobre territorio esequivo. Explosión en farmacia, una mujer resultó herida por atentado con Granada en Maracaibo. Noches de terror, ola de saqueos dejan más de 20 detenidos en Estados Unidos. Levantan la huelga, escritores de Hollywood vuelven a sus labores tras acuerdo tentativo con grandes estudios. Noticiero Benevisión. Hola, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Benevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información de inmediato de lo que es noticia Venezuela y el mundo. Comenzamos. Las exportaciones desde Colombia hacia Venezuela han incrementado 7% desde el retorno de las relaciones diplomáticas y económicas que iniciaron hace un año. Esto de acuerdo a la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez. Con la firma de un memorando de entendimiento donde estuvieron presentes más de 300 empresarios inició la macro rueda binacional entre Venezuela y Colombia, donde Rodríguez recordó que en el 2015 se anularon las comunicaciones entre los países con el cierre de frontera y que ahora, ocho años después, las naciones vecinas no deben competir sino complementarse. El valor de las importaciones de Colombia hacia Venezuela sí creció, creció 7%, y a nosotros nos alegra mucho saber que eso tiene impacto social en nuestro hermano pueblo de Colombia. Por parte de Colombia se acordó un plan de trabajo conjunto para aumentar la oferta productiva con institucionalidad. Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, se busca corregir el acuerdo de alcance parcial número 28 para la facilitación del comercio en los procesos fitosanitarios, así como el certificado de origen para la promoción de la inversión extranjera. Nada de conflictos o de solución de diferencias entre inversionistas de los dos países podrá estar por encima de la protección de nuestra biodiversidad, de nuestra naturaleza, de nuestros ríos, de nuestros páramos, de lo que realmente significa nuestra respuesta ante la tragedia del cambio climático. Otro de los puntos centrales del encuentro son los mecanismos de pago, con el sector privado para lo que se debe crear instancias con competencia en finanzas entre ambos países para avanzar en el comercio, informó Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Este programa que tiene CAF de trabajo en frontera, que se llama el PROHIF, y hoy quiero anunciarles que ya tenemos apropiados 520 mil dólares del programa del PROHIF para trabajar en fronteras. Durante este encuentro se acordó que la frontera colombó-venezolana no solamente sea una zona de paso, sino una plataforma de industrialización donde se generen puestos de empleo e intercambio comercial que beneficie a ambos países. Además, se tiene previsto que esté este grupo de representantes entre Colombia y Venezuela para los días jueves y viernes. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Y el comercio fronterizo entre Venezuela y Colombia asumó 196,8 millones de dólares desde el 26 de septiembre de 2022 hasta la actualidad, según informó el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Humana. El colombiano además resaltó que el comercio en los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot fue de 209,610 toneladas de productos transportadas en 8,900 camiones. Detalló que del total del dinero comerciado entre ambos países para Colombia, 177 millones de dólares fueron exportaciones y 19,8 millones de dólares importaciones. Explicó que entre los productos intercambiados figuran baldosas, tornillos, cajas de cartón, papel higiénico, servilleta, alimentos, aceites, bobinas de acero, material ferroso, envases de vidrio colado y piedra laja al natural. Productores agrícolas del país alertan sobre una reducción de sus ingresos, situación que aseguran afectaría todas las cadenas agroalimentarias. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios Fedeagro advierte que se ha registrado una caída del ingreso, la cual está contrayendo la demanda interna de alimentos. Además, señaló que la importación de productos terminados con exoneraciones agroalimentarias y el contrabando impactan negativamente a los agricultores. Ante la situación, Fedeagro pidió la creación de un Consejo Nacional de Cereales en el que los sectores públicos y privados determinen un balance entre la oferta y la demanda interna para definir los volúmenes de las importaciones y fijar la época para hacerlas. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos alertó a las autoridades a atacar el contrabando de productos terminados. Saúl López, presidente de esta instancia, aseguró que este ilícito está afectando directamente la producción de alimentos en el país. Esto, paramos, no el contrabando más de productos terminados ni de ningún tipo de contrabando. Eso está afectando evidentemente la producción nacional, no sólo al productor primario, perdón, sino al agroindustrial, al comercio, etcétera. Hay que ponerle freno a eso y que si quieren haber productos acá, colombianos, bueno, se planifique, se planifique, que no compita con nuestros productores. Reconocieron que algunos agroindustriales también se están viendo perjudicados con las sanciones internacionales a la hora de reponer equipamiento. Iván Gil, canciller de la República, mostró ante el cuerpo diplomático acreditado en el país los documentos históricos, mapas y pruebas de que el territorio de Esequibo es de Venezuela. Este es el mapa histórico de la Capitanía General de Venezuela creada por el gobierno español en 1777, en el que está incluido el río Esequibo. La corona española creó esa capitanía con las provincias que conocemos, provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Internidad, y esta unidad administrativa que vemos acá es la que da origen al nacimiento de la República de Venezuela en el año 1811, cuando el 5 de julio se declara la independencia. Explicó el ministro Iván Gil que a través del laudo arbitral de París, firmado en 1899, hecho sin participación de Venezuela, se consumó un fraude que fija la frontera en la cual se arrebata a Venezuela el territorio de Esequibo que hoy está en disputa. Ese laudo fue hecho por Estados Unidos e Inglaterra. En 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra en el que se plantea la búsqueda de una solución amistosa a la controversia del territorio de Esequibo de una manera amistosa y aceptable para ambas partes. Los conflictos que pudieran existir en definición de fronteras entre Guyana y Venezuela deben ser resueltos de manera bilateral, de manera de conversación en diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha pedido incluso a los países miembros del CARICOM, donde Guyana también forma parte, y Venezuela es un socio observador, que pudieran intervenir en facilitar este diálogo directo. ¿Cómo se resuelven los problemas en cualquier parte del mundo? A través del diálogo entre personas. Y dejar de lado las diatribas, dejar de lado las acusaciones, dejar de lado las amenazas. Hemos también visto con preocupación cómo se instalan en Guyana bases militares de los Estados Unidos, se hacen ejercicios militares sin el consentimiento de Venezuela. En el año 2015 la empresa norteamericana ExxonMobil realizó licitaciones de explotación petrolera en aguas territoriales del Esequibo, que no están delimitadas. Hemos también expresado nuestra disconformidad con la intención que tiene el gobierno de la República Cooperativa de Guyana de licitar en un territorio marítimo que no le corresponde, un territorio marítimo que no ha sido delimitado, licitar para otorgar licencias petroleras a la ExxonMobil. Una situación bastante preocupante, bastante grave, tomando en cuenta que se está disponiendo de recursos naturales que no les pertenecen, que pertenecen al pueblo de Venezuela, que están en el territorio venezolano y que pudieran generar en un futuro situaciones muy complejas. Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que siguiendo el espíritu del Acuerdo de Ginebra, Nicolás Maduro, presidente de la República, ha convocado a un diálogo cara a cara con el gobierno de Guyana y pide el apoyo del CARICOM para buscar una solución amistosa a esta controversia generada, según él, por el otorgamiento ilegal de licencias de explotación petroleras en aguas que no le pertenecen a Guyana porque aún no están delimitadas. Ratifica que Venezuela ha sido un país promotor de la paz en América Latina y el Caribe. Desde la sede de la Casa Amarilla, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Y el gobierno de Costa Rica declarará emergencia nacional en los próximos días por la llegada masiva de migrantes que buscan avanzar hasta Estados Unidos. El presidente de Costa Ricense, Rodrigo Chávez, aseguró que el continente vive una crisis migratoria y que la cantidad de personas que está llegando a su país sobrepasa su capacidad para atenderlas. Según datos oficiales, en lo que va de septiembre, al menos 60 mil migrantes han ingresado por paso canoas, que es fronterizo con Panamá, para seguir su destino a Estados Unidos. De allí que aprobará la declaración de emergencia que permitiría destinar mayores recursos a las instituciones correspondientes para atender el fenómeno migratorio. Panamá superó el umbral de los 400 mil ingresos de migrantes este año a través de la peligrosa selva del Darién. La mayoría son ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Colombia. Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, dicha cifra representa la entrada a la nación de 2 mil personas diariamente. Detallaron que hasta la fecha ha ingresado 324 mil venezolanos, 252 mil ecuatorianos y 13 mil 404 colombianos. Aseguraron que alrededor del 25% del flujo migratorio en este 2023 lo constituyen menores de edad. Ante esta oleada de personas, las autoridades de ese país ya han dicho que podría llegar a medio millón el número de personas que crucen la selva durante el 2023. Recordaron que Panamá es el único país de América que toma los datos biométricos a los migrantes en unas estaciones situadas en sus fronteras del Darién, en el sur y límite con Colombia, y en el norte y fronteriza con Costa Rica. Samuel Moncada, embajador de Venezuela en la ONU, a través de un comunicado rechazó declaraciones del gobierno de Guyana sobre la controversia del Esequibo. Pretendan tergiversar y manipular ante la comunidad internacional el espíritu de los comunicados oficiales emitidos recientemente por la República Bolivariana de Venezuela y el discurso pronunciado por el canciller Iván Gil ante la Asamblea General de la ONU el día 23 de septiembre de 2023. Venezuela ratifica las palabras de su canciller relativas al intervencionismo estadounidense en la controversia territorial con Guyana, la cual es producto de un despojo llevado a cabo por el imperio británico en el año 1899, invocando la doctrina Monroe e incluso tratando de militarizar la región a través de la recurrente realización de ejercicios militares con fines de intimidación. El embajador venezolano ante la ONU aclara que los comunicados del gobierno venezolano no son una amenaza para Guyana. Las actividades unilaterales de Guyana no son conformes con el derecho internacional por pretender llevarse a cabo en zonas marítimas pendientes de delimitación y que afectan zonas marítimas venezolanas. Quinto, al afirmar Guyana, entre otras irregularidades e ilegalidades que, abro comillas, todas las actividades que han autorizado, incluso en sus bloques Tavroc, se han realizado, se están realizando o se realizarán en zonas marítimas en las que solo Guyana goza de soberanía o de derechos soberanos exclusivos, cierro comillas, pretende convertir de forma unilateral su reclamación en una frontera marítima establecida. Cambiamos de tema. Continúa la campaña de los distintos candidatos que participarán en la elección primaria opositora del próximo 22 de octubre. A continuación, hacemos un recuento de las distintas actividades de los aspirantes. Enrique Caprieles Radonsky, luego de estar unas semanas alejado de actividades de calle por motivos familiares, reapareció esta semana donde mantiene su propuesta económica de mejorar el ingreso de los trabajadores. Mientras que Freddy Superlano, aspirante de voluntad popular, estuvo por las calles de Petare, donde reiteró su llamado a la ciudadanía a participar en los comicios de octubre para definir el candidato opositor a las presidenciales de 2024. Por su parte, Tamara Adrián, del movimiento Unidos por la Dignidad, a través de sus redes sociales, sigue difundiendo su plan de gobierno donde se compromete a abordar los problemas de seguridad y salud que afectan a las mujeres en Venezuela. El abanderado por el partido UPP 89, César Almeida, también utilizó sus redes para dar a conocer su proyecto, donde resalta que desde la producción en el sector primario hasta la comercialización en el sector terciario, se crearán caminos para aumentar la producción. Entretanto, Luis Farías, candidato independiente, promueve un programa de gobierno con un modelo federal descentralizado. El partido merideños independiente se sumó a su candidatura para el 22 de octubre. El también candidato independiente, Andrés Caleca, sigue recorriendo el país donde destaca que la elección primaria se realizará en la fecha prevista con o sin el Consejo Nacional Electoral. Dijo que apoyará al candidato que resulte electo. En cuanto al aspirante por COPEI, Roberto Enriquez, continuó su campaña con una caminata por Katia, aquí en Caracas, donde conversó con los comerciantes y vecinos de la zona sobre las últimas decisiones en el marco del evento electoral. En próximas entregas, seguiremos dando cobertura al resto de candidatos y sus campañas de cara al 22 de octubre. Y la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, aseguró que Venezuela está dispuesta a colaborar con el fortalecimiento del sistema de salud mundial. Aprovechamos esta instancia para ratificarlo, como lo hemos hecho en todas las instancias. La República Bolivariana de Venezuela es y será un colaborador, ejecutor y articulador en todos los planes, cuyo objetivo sea construir un mejor estado de bienestar para nuestros pueblos. Recientemente, nuestros países y el mundo entero vivieron los embates de una pandemia sin precedentes. En nuestra generación pudimos evidenciar que la mejor forma de salvar y proteger a nuestros pueblos es unir los esfuerzos y las capacidades de nuestros gobiernos. Esta instancia y los estados que la conforman pueden contar con la Venezuela solidaria y diáfana, que siempre ha dicho presente a las iniciativas como esta, que buscan construir un mundo necesario. Estas declaraciones las ofreció en el marco de la edición número 60 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. En el marco de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, el presidente de Benevisión Media, Andrés Badra, anunció que se han realizado más de 60 mil descargas de la recién lanzada aplicación Benevisión Play. Benevisión Play es la primera aplicación de un medio de comunicación venezolano que permite la transmisión en simulcast, la visualización de la programación en vivo en alta definición en cualquier dispositivo móvil o computadora. Cualquier dispositivo que te quieras conectar desde cualquier parte. Lo más interesante de este aplicativo es que hoy día, en apenas 15 días de haberse lanzado con el primer partido de la Selección Nacional de la Vinotinto, que fue transmitido en exclusiva por Benevisión Play, ya llevamos más de 60 mil descargas en Venezuela. Cualquier momento, en cualquier forma, donde quiera que estés, solamente le das un clic a tu aplicación y puedes entrar en el mundo de Benevisión. Con más de 10 mil horas de contenido y esa es tan solo una de las nuevas iniciativas digitales que trae Benevisión en el marco de FITELBEN. Andrés Badra resaltó además que este 2023 ha sido el primer año del lanzamiento de varias innovaciones que están directamente relacionadas con la tecnología. Con todo lo que significa ir a los contenidos digitales, con la compartición de todos los contenidos de una manera orgánica, vamos a poder compartir, vamos a poder disfrutar y a la vez colaborar e interactuar con los contenidos de Benevisión. No podíamos nosotros dejar de estar. El presidente de nuestra planta aseguró que durante este evento se harán varios anuncios relacionados con los adelantos tecnológicos que pondrá en marcha Benevisión Media para estar más cerca del Benevidente. La invitación es a acercarse aquí al coso de la rinconada para poder apreciar los adelantos tecnológicos que estas más de 140 empresas ofrecen al público nacional en esta Feria Internacional de las Telecomunicaciones de Venezuela. Desde el Poliedro de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Este 27 de septiembre se estrenó Gustavo Cisneros Sin Descanso, un documental que revela la fascinante vida del empresario desde su infancia en Caracas hasta su éxito global, enfrentando desafíos con optimismo y trabajando incansablemente. No hay otro empresario en Venezuela que tenga esas características. Cuando no tiene un reto, está aburridísimo. Gustavo es la referencia de una época. Es una persona cuya mente no descansa. Mi papá asume las riendas a los 25 años, cuando su papá tuvo una embolia. Para mí, mi papá en este momento es indestructible. La red televisiva más importante y popular de Venezuela. Para ellos, se los tenía como que todo lo que tocaban lo convertían en oro. Nueva York era la meca de la gente de negocio. Quienes piensan que los ricos son flojos, no conocieron a Gustavo Cisneros. Yo le dije a Gustavo, prefiero que no entres. No me hizo ni coñetero caso. Gustavo Cisneros tiene y adquirió un gran poder. Se sentía un desagrado por el grupo Cisneros. Mientras más grande el poder, más grandes los enemigos. Fueron momentos muy difíciles para mí. El tamaño del estrés. Yo celebro el éxito con más trabajo y más proyectos. No le tengo miedo a arrancar de nuevo. Ni le tengo miedo a la realidad de hoy. Una mirada a la faceta más personal y desconocida de uno de los empresarios de mayor éxito en América Latina, Estados Unidos y Europa. Gustavo Cisneros, sin descanso. Disponible en las plataformas de televisión por streaming, Prime Video y Pluto TV. Digamos que el éxito y la disciplina son una fórmula perfecta para llegar al éxito. Referencia para la industria. Hacemos una primera pausa. No se parten que volvemos en pocos minutos. Noticiero Venevisión Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó como exitoso el desmantelamiento del centro penitenciario de Aragua, Tocorón. Resaltando que dicho operativo fue un golpe a la banda criminal organizada Tren de Aragua. El hecho relevante que ha impactado a toda América Latina, pudiéramos decir el golpe letal dado a una de las organizaciones criminales más terribles que ha conocido la sociedad venezolana en los últimos tiempos, como ha sido el tren de Aragua. Logrando que la sede, el lugar donde estos sujetos al margen de la ley literalmente planificaban sus delitos, fuera totalmente desmantelado. Lo he dicho, duélale a quien le duela, este ha sido un golpe letal a esta organización criminal, a esta mafia brutal que pensó y creyó que podía estar impunemente actuando. Y el Estado venezolano planificó con tiempo, de manera consensuada, de manera coordinada con todos los órganos de justicia respectivos, donde participó en la inspección final el propio Ministerio Público con cuatro fiscales nacionales designados para ello. El fiscal también informó que 500 funcionarios del Estado fueron sancionados por violaciones de derechos humanos. Detienen en Carabobo al presunto líder de una célula del tren de Aragua en Cúcuta. El sujeto quedó identificado como Josuar Saúl Hernández Sanabria, alias El Saúl, acusado de ser responsable de varios atentados en Colombia, como uno ocurrido en febrero que dejó al menos 15 heridos. Junto al Saúl, a quien se le atribuyen 50 homicidios en Cúcuta, también fue arrestado su lugarteniente Luis Felipe Colmenares Mojica, alias Pipe. Ambos aparecían en la lista de los más buscados del vecino país y estaban resguardados en la cárcel de Tocorón. La detención de Josuar Saúl Hernández ocurre en el contexto de la operación de liberación cacique Huacaipuro, cuyo objetivo fue tomar el control del mencionado centro penitenciario de Aragua y darle un golpe al crimen organizado. En Maracaibo nuevamente se registró un atentado con artefacto explosivo en esta oportunidad. Una farmacia fue blanco de extorsión por parte de la delincuencia. El hecho se registró aproximadamente a las 9 de la mañana de este miércoles en el sector Curva de Molina, al oeste de Maracaibo, en la farmacia Farmavien. Según la versión policial, se trata de una granada fragmentaria que fue lanzada causando destrozos a la fachada y que originó heridas leves en una mujer empleada del establecimiento. Comisiones del 6CPC, Policía Nacional Bolivariana, DGCIN y otros organismos de seguridad procedieron a recabar información y evidencias para determinar responsabilidades. Este sería el segundo atentado en lo que va de año por parte de presuntos extorsionadores a esta cadena de farmacias. Un joven y su caballo fallecieron tras pisar una línea de alta tensión en Ocumare de la costa en el estado de Aragua. La víctima, un menor de 16 años de edad, transitaba con su caballo por la calle Huarico de la zona El Playón al momento del suceso. Se conoció que las guayas se encontraban caídas, hecho que fue denunciado según vecinos días atrás. Aunque el joven fue trasladado al centro de salud más cercano, llegó sin signos vitales. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Benevisión. En el estado de Bolívar, las fuertes lluvias causaron caídas de árboles en diversos sectores de la localidad. Por más de ocho horas continuas de lluvias con ráfagas de vientos, varios puntos de Ciudad Guayana se vieron afectados. Al menos se contabilizaron más de ocho árboles caídos por los vientos huracanados, lo que encendió las alarmas de las autoridades. Los bomberos del municipio Caroní, Protección Civil y la Corporación de Servicios Guayana se desplegaron para despejar las vías que se encontraban obstaculizadas. Ante esta situación, ni la llegada de las lluvias, las autoridades municipales junto al Comité de Riesgo se mantienen alerta, monitoreando ríos y quebradas ante una posible crecida que pueda afectar a los vecinos. Ante el aguacero que inició a eso de la una de la madrugada, también en algunas residencias se reportaron apagones, por lo que la institución encargada se encuentra realizando los trabajos pertinentes para evitar que se registren fallas en el sistema eléctrico. En Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Benevisión. A propósito de haber sido declarada San Cristóbal como ciudad solidaria por Naciones Unidas, la Alcaldía Capitalina, de manera conjunta con ACNUR, han atendido a más de 5.000 retornados y refugiados en Táchira a través de jornadas sociales. San Cristóbal como primera ciudad solidaria del país, según declaratoria de las Naciones Unidas, tiene planes de atención diseñados por la Alcaldía Capitalina, ejecutados de la mano con ACNUR. En cada jornada se atiende aproximadamente entre 1.500, 1.800, entre 2.000 personas. La jornada que tuvimos con ACNUR, ahí hubo una atención aproximadamente de más de 3.000 personas, porque no solamente se atendió la jornada, sino previamente y posterior. De hecho, ACNUR está trabajando con nosotros ya en una de nuestras, en lo que se llama, en una base de misiones. Ya ellos están allí articulando, nosotros estamos trabajando. Y bueno, la idea es que precisamente articulen en todo, para que vean la realidad de nuestro país, cómo atendemos a nuestros compatriotas, cómo atendemos a nuestros venezolanos, cómo atendemos al extranjero. Por su parte, ACNUR en Táchira sostiene que siguen activas las solicitudes de refugio en el país. Bueno, o sea, obviamente, relacionado con los refugiados, las cifras más altas fueron hace 10 o 15 años, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pero siempre hay casos. Nosotros estamos en constante contacto con los compañeros de CONARE y ellos nos dicen que siempre hay como unos que 30, 50 casos al año, más o menos. ¿Provenientes de qué país? De Colombia, principalmente, sí. Cabe destacar que el éxodo en frontera ha disminuido considerablemente, según las autoridades. En Táchira, Marinaig Lod, Noticiero, Benevisión. La comunidad de colombianos que viven en el estado Zulia se movilizó por la paz y la vida de ese país y celebraron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se afianzan con Venezuela. Desde la sede del Consulado de Colombia en Maracaibo, movimientos y organizaciones sociales con distintas actividades culturales manifestaron su respaldo a las reformas de leyes en favor de los más vulnerables y la paz que encabeza el gobierno del presidente Gustavo Petro, al tiempo que rechazaron las sanciones internacionales en contra de Venezuela. No podemos hacer los depósitos para cualquier trámite que se ejecute aquí en la ciudad de Maracaibo y en el territorio venezolano. ¿Por qué? Porque hay sanciones, hay un bloqueo económico y ahora tenemos que ver cómo el gobierno colombiano y el gobierno venezolano buscan ese punto de encuentro para que la colombianidad residente acá pueda pagar los trámites. Además, celebran el restablecimiento de las relaciones binacionales, la autodeterminación y la soberanía de las naciones para resolver las diferencias. Los cuatro años de cierre de las fronteras y de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos perjudicó enormemente a las naciones y a los pueblos. Hoy, luego de un año de la apertura y de las nuevas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, estamos con esperanza, con ánimo, de ver estas nuevas relaciones entre ambos gobiernos y ambos pueblos. Los movimientos sociales colombianos que hacen vida en la entidad también aplaudieron la reciente reapertura de los tres consulados neogranadinos en el país, lo que hace parte de los principales compromisos adquiridos entre ambos gobiernos. En Zulia, José Leonardo, Nava, Noticiero, Benevisión. Trabajadores de la Universidad de Carabobo insisten que se debe mejorar el salario de los trabajadores universitarios. Nosotros lo que estamos exigiendo aquí es que se cumpla lo que está establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional, donde nosotros deberíamos tener un salario y unas reivindicaciones que nos permitan acceder a la canasta básica. Representantes de otros sindicatos apoyaron la protesta. Los jubilados también se sumaron al ayuno. No tenemos HCM, no tenemos... Mira, nos enfermamos y tenemos que ver cómo hacemos. Y ni siquiera lo es tan terrible de la situación. Se va a un hospital y tiene que llevar absolutamente todo. Los universitarios aseguraron que la infraestructura de la UC todavía no cuenta con los servicios y las condiciones para poder reiniciar las clases. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero, Benevisión. La Asociación de Productores de Chahuarama se anuncia que la zona oriental del estado huárico pasa a conformar una zona económica especial para el desarrollo agropecuario. La medida presidencial abarca nueve importantes municipios de la entidad que busca dinamizar la actividad del campo con acuerdos en el mercado nacional e internacional. Significa que podemos hacer el derecho a la propiedad, empezando por ahí, ya no más invasión, sino un respeto a la propiedad privada. En el tema de los impuestos, una exoneración, en el tema de importación para los temas agrícolas. Sin embargo, solicitaron una reunión con el presidente Nicolás Maduro para explicar las implicaciones de importar maíz sobre la producción nacional y la capacidad de rendimiento por hectáreas. Números de 24 millones de kilos entrando a nuestra nación cuando estamos en una época de cosecha. No es posible que esto siga pasando. Creo que esos números garantizados que usted le está diciendo de 7 y 8 mil kilos por hectárea es una gran mentira. Los productores defendieron la importancia de la economía agrícola y pecuaria en la región con el aporte al Producto Interno Bruto del país, generación de empleos directos e indirectos que promedian entre 150 a 250 mil personas. En Huarico, José David Rondón, Noticiero Benevisión. En el municipio obispo de Varinas realizan la exhumación y traslado de restos del coronel José Vicente Peña, quien en su época acompañó al libertador Simón Bolívar en varias batallas. Los restos del valiente Peña, como era llamado por el padre de la patria, serán trasladados a su ciudad de origen. Y que duró por más de 197 años enterrado en el cementerio de la Villa de Obispo y hoy lo hemos traído a esta ciudad de Varinas, donde se recibió honores. Que vamos poco a poco haciendo ese protocolo, conjuntamente con ese gran equipo que Dios ha comendado para seguir trazando la historia y la gran Villa de Obispo protagonizándola. En esta actividad estuvo presente una descendiente del coronel Peña. Desde pequeña escuché por tradición oral de mis padres el privilegio de haber sido descendiente de ese maravilloso héroe de la independencia. Y de hecho mi papá, que era un gran amante de la historia, un gran lector y un gran investigador, nos hablaba de que el general Páez en su autobiografía hablaba del valiente Peña, como le llamaba también Simón Bolívar el libertador. Antes de ser llevado los restos del coronel José Vicente Peña, le harán un recorrido con honores por Apure, Portuguesa, Lara, y es hasta el 19 de noviembre donde serán entregados a las autoridades de Yaracuy. Desde el Estado Barinas, Giancarlo García, Noticiero Benevisión. Es momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte, noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Así que no se parten, ya volvemos. Momento de revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo, Nelsi. Comenzamos. Y lo hacemos milagro en Estados Unidos, donde una noche de descontrol y pánico se vivió en las calles de Filadelfia a causa de los saqueos registrados en reconocidos locales comerciales. Cientos de jóvenes enmascarados irrumpieron en los comercios, arrasando con todo a su paso. Ropa, zapatos, iPhone, iPad. Los asaltantes llenaban bolsas de plástico con las mercancías de Food Locker, Apple Store y Lululemon, y salían corriendo a toda velocidad de la escena. En videos publicados en redes sociales se apreciaban los intentos de la policía por detener a los jóvenes a la salida de los locales, logrando realizar al menos 20 detenciones y recuperar dos armas de fuego que se desconoce si están relacionadas con los saqueos. Autoridades indicaron que mil personas estuvieron involucradas en los robos y actos de violencia, mientras en la zona norte de la ciudad se registraron daños significativos en varios comercios y cajeros automáticos. Y pasamos a Irak, donde la celebración de una boda terminó en tragedia. Y es que en pleno evento ocurrió un incendio que arrasó con todo, dejando 114 muertos y más de 200 heridos. En impresionantes imágenes se aprecia cómo piezas en llamas empiezan a caer desde el techo mientras los novios bailaban y desde ahí todo se convirtió en caos. Según versiones preliminares, el uso de fuegos artificiales dentro de la sala principal afectó a paneles prefabricados altamente inflamables que no cumplían con normas de seguridad, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente. La boda cristiana habría congregado a unas 600 personas de la provincia de Ninive. El gobierno ordenó investigar las causas de la tragedia y decretó tres días de duelo. En Pakistán, ocho personas murieron, entre ellas cuatro niños y otras tres resultaron heridas tras explotar el proyectil de un lanzacohetes que estaba dentro de una vivienda. Según investigaciones, los niños encontraron un casquillo mientras jugaban y lo llevaron a su casa en donde luego explotó. Autoridades indicaron que todas las víctimas mortales pertenecen a la misma familia y se inició una investigación para determinar cómo este proyectil llegó a la pequeña aldea de Cashmore. Pasamos a Ecuador porque el presidente Guillermo Lazo amplió por 30 días más el estado de excepción en el sistema penitenciario de ese país. La medida abarca a 35 cárceles y busca paliar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde el año 2020 en una serie de masacras que mantiene en su sobra a la nación. Recordemos que el primer periodo de estado de excepción fue de 60 días y se ordenó el pasado 25 de julio. Corea del Norte anunció que expulsará de su territorio al soldado estadounidense Travis King quien permanecía detenido tras acceder al país a través de su fuertemente armada frontera con el sur el pasado mes de julio. Autoridades indicaron que durante los interrogatorios King, de 23 años de edad, confesó haber ingresado ilegalmente a Norcorea porque albergaba malestar contra el maltrato inhumano y la discriminación racial que se vive dentro del ejército norteamericano. En Estados Unidos, un juez de Nueva York dictaminó que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca. La fiscalía, quien presentó la denuncia, reclama una multa de 250 millones de dólares y la prohibición, tanto para el expresidente como para sus hijos, de dirigir cualquier empresa. Según las pruebas, Trump y sus hijos habrían inflado el patrimonio en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios ventajosos o reducir sus impuestos desde el año 2011 al 2021. Y en España, el Congreso de Diputados rechazó la investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez, Feijó, a la presidencia del gobierno español por no obtener la mayoría absoluta necesaria en la primera votación. Feijó obtuvo 178 votos en contra y 172 a favor por debajo de los 176 apoyos requeridos para tomar las riendas del país. Este viernes habrá una nueva votación y de no conseguir los apoyos necesarios, decaerá su investidura, por lo que se activará una cuenta regresiva de dos meses para que otro candidato lo intente antes de que se convoquen nuevas elecciones legislativas. En Perú, unas 5 millones de personas se quedarán sin agua debido al corte masivo y prolongado del servicio en 22 de 43 distritos de Lima, capital del país. El gobierno enfrenta críticas por esta medida, sin embargo asegura que lo realiza para asegurar la sostenibilidad de este servicio en medio del fenómeno climático. El niño, que golpea a la nación desde marzo pasado y se caracteriza por sequías extremas, lo que obliga a hacer estas restricciones para garantizar el suministro de agua potable. En Brasil, un grupo de 45 senadores anunció que convocará un plebiscito sobre el aborto en momentos en los que el Tribunal Supremo evalúa si aprueba la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Los legisladores rechazan que lo relacionado al aborto sea decidido por 11 jueces y aseguran que la gran mayoría de la población brasileña defiende la vida. Actualmente, el aborto está prohibido en Brasil, salvo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre y si el feto tiene un defecto de nacimiento grave como la anencefalia.